El conejo, una de las grandes ventajas es que, por ejemplo, no tiene vacunas. Se puede decir que está sano, pero sí exige mucha limpieza. Aquí tratamos de tener siempre limpio, bien ventilado, pero que la corriente no llegue directo a los conejos. Por ejemplo, ahorita viene mucho la temporada de humedades y es cuando a nosotros se nos presentan algunas derreas, algunas coxidias sobre todo. Y eso lo vamos previendo, desparasitando a las productoras. Cuando inicia la temporada de lluvias y cuando termina. Si lo notaron, tenemos una parte de chupones y una parte que todavía no tiene chupones. Entonces, estamos tratando de clorar, clorar cada que se les va a dar el agua, se clora un poco para ayudarles, para desinfectar un poco el agua. Cuando hay acumulación de amoníaco es cuando sí tienes muchos problemas respiratorios. Aquí en este caso, ya con la poquita experiencia que tenemos, los hemos tratado de estar controlando. Porque no hay medicamento exclusivo para conejo, sino que estamos probándole con el del pollo, con el del cerdo. Y eso a nosotros sí nos afecta, porque no es exclusivo o no está probado para conejos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!